Amigos, hace mucho en un en vivo les preparé estos French Toast crujientes y muchos de ustedes me estuvieron preguntando por la receta. Yo me acuerdo que se las compartí hace muchísimo tiempo atrás, pero de cualquier manera, miren, aquí se las voy a entregar nuevamente. Vamos a necesitar media taza de crema espesa o leche espesa, una taza de leche regular. Vamos a necesitar también tres huevos, le vamos a agregar una cucharada de azúcar, una pizca de canela, una pizca o más bien una cucharadita de extracto de vainilla. Le vamos a agregar nuestras leches y vamos a mezclar muy muy bien. Yo aquí tengo cereal, este cereal completamente sin azúcar, es uno que tiene un gallito pintado en la parte de afuera, se llama Corn Flakes, pero no tienen azúcar. Usted los puede triturar muy bien en la procesadora de comida, de alimentos, pero a mí me gusta pues pegarle, golpearle así con un rodillo. Y miren, este es el pan que voy a utilizar, se llama Brioche, que está un poquito más grueso. Cuando usted haga los French Toast, yo le recomiendo que utilice este tipo de pan porque absorben más la mezcla cremosa y no quedan nada, nada secos. Los vamos a empapar en la mezcla y los vamos a capear con las boronas de nuestro cereal. Vamos a cocinar nuestros French Toast. Yo los cocino en un comal, pero usted los puede cocinar donde usted guste, en una plancha, en una cazuela de teflón, como por unos de dos a tres minutitos por cada lado a fuego medio. Tiene que estar a fuego medio la temperatura para que no se le queme el cereal completamente y pues para que se cosa muy, muy bien la natilla de adentro del French Toast. Yo le digo natilla porque realmente queda cremosísima. Haga de cuenta que se está comiendo un creme brulee. Obviamente pues tostadito porque queda bien tostadito de la parte de afuera y pues queda súper cremoso de la parte de adentro. A mi hijo le gusta solamente así espolvoreado con azúcar glas. A mí también, pero a mi niña, la chiquita, le gusta pues con leche condensada. Por eso es que algunos ustedes los está viendo con leche condensada y otros nada más con azúcar en polvo o azúcar glas, como le llamen. Los puede disfrutar también con miel de maple. Espero los dos de la receta. Compartan, comenten, denle like y guarden.